González, esta bomba no puede ser tuya Así que, vamos, sigo, vamos Me voy, me voy Me voy, me voy Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero más de ti Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero más de ti Más del momento de entregar mi corazón No te estará quedando toda entusiasmada No puedo imaginar que te va a ser de mí Si me perdieron un día Lo más que se les prende por tu vida No quiero decirte Necesito acercarme a lo que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca yo por ti Tengo miedo de perderte en el corazón Necesito aceptar que Dios jamás No me voy a hacer lo que yo sé Y la verdad es que te quiero más de ti No me voy a decirte que no te quiero No hay que todo, necesito de tus besos, nada me suelta la visita, más sin ti, yo sé que te quieres sentir, yo quiero que te lo puse a mí. Son mis temores los que me dejan, lo siento es que te quiero por mí. Son mis temores los que me dejan, lo siento es que te quiero hacer a mí. Son mis temores los que me dejan, lo siento es que te quiero hacer a mí. ¡Hoy a la boca! ¡Para ti, para ti! Es una locura el decirle que no te quiero, de buscar a laanza de la gracia, ojo y la presencia, más porque te quieres sentir, yo quiero que te lo puse a mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?